Cuidado con abrir la boca sobre esto Porque te puede ir muy mal Y diré a tus primos que me lo van a pagar una a una Sí, y me voy a ir, y no voy a volver, no voy a volver nunca No voy a volver nunca No, aquí ya Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué llegas así? Tú no me reclames nada, que yo puedo llegar como me dé la gana Te he dicho mil veces, Hugo, que no me gusta que llegues en ese estado Ya me cansé de tus berrinches, siempre que llego a la casa me reclamas Porque nunca tienes tiempo para hacer nada aquí, pero para andar en tus borracheras sí Esta es mi casa y yo puedo llegar como me dé la gana No, no puedes hacer eso Es más, puedo pedirme dos más de esto, y tú no tienes por qué reclamar No, para tomar sí tienes tiempo, pero para hacer cosas acá en la casa y ayudarme no Para eso estás tú Tú te casaste conmigo para hacer las cosas de la casa Yo no soy empleada de nadie No me hables así Y que sea la última vez en tu vida Que tú me faltas el respeto Y encima me tratas así después de que llegas borracho No me alces la voz Que ya me cansé de tus berrinches Mejor voy a preparar algo de comer que tengo hambre Yo no soy tu empleada Yo no te voy a cocinar Y menos si llegas en ese estado ¡Para eso te casaste conmigo! Te lo advertí Te dije que no me hablaras así Pero tú lo entiendes Y espero que esta vez Sí hayas entendido ¡Suscríbete al canal! ¡Bon sea! ¡Bon sea! ¡Bon sea! ¡Bon sea! Pero, ¿qué crees que estás haciendo? No, mi amor, no es lo que parece Me voy todo el fin de semana en mi mamá Y por eso tengo que llevar mucha ropa ¿Acaso me crees tonto? ¿Acaso no sé lo que tramas? No, es el cumpleaños de mi hermana Valeria, ¿te acuerdas? Y tengo que ir a ayudar con los preparativos Cierto, de tu hermanita, de mi cuñada Ella sabe que la quiero mucho Espero que me haya invitado Sí, sí, mi amor Incluso toda la familia te invitó Y por eso tienes que ir Está bien Puedes ir y yo te alcanzo Pero, cuidadito Con que te estés poniendo Ropa escotada O vestidos pegados Que te queda horroroso, sinceramente Sí, 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 está bien Y cuidadito Cuidado Con abrir la boca Sobre esto Porque Te puede ir muy mal ¿Me entendiste? Esto no se me borra con nada ¿Qué le voy a decir a mi mamá ahora? Coñadita Ey Oye, déjame felicitarte por esta hermosa fiesta Tienes una casa espectacular Oye, gracias Por el trabajo Muchas gracias Pero en la lista de invitados No estabas incluido tú Tú más que nadie sabes Que en esta casa Nunca serás bienvenido Ey, cuñadita ¿Sabes? Yo siempre te he tenido ganas ¿Qué te pasa? Suelta ¿Tú en verdad crees Que yo voy a dejarme besar Por alguien tan repugnante Y asqueroso como tú? Mira, tú eres un borracho asqueroso Tanta pena por mi hermana En verdad Te juro que me vas a pagar muy caro Haré lo imposible para cobrármela El que me la va a pagar Vas a ser tú Ya verás ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué ha sido acá? Mi prima tenía razón No puedes levantarte Ven, vamos para tu casa Suéltame que yo puedo solo Al parecer Valeria sigue siendo la misma Desde que era niña Nadie sabe sus rodillazos Se sabe defender Y ese es para la próxima El campeón es de respetar a una mujer Ven, vamos Suéltame, suéltame Esto te enseñará a respetar a las mujeres Y que nunca se dé a meter la mano Ya Déjame en paz Vamos Vamos Escúlame ¿Para dónde me llevan? Para tu casa, para tu casa Suéltame Ya, suéltame ¿Te crees machito, no? Y si están valientes, se creen Vamos a pegarnos uno a uno Se creen machito Se creen machito ¡No, sí! ¡No! ¡Ah! ¿Qué haces? Me voy Porque estoy cansada de todas las humillaciones que me haces Los golpes que me das Mira, tus primos me hicieron esto Y me los van a pagar muy caro Mi familia tenía razón No vales la pena Ni así pudiste ver el valor que yo tenía No te importa nada Pues vete, no me importa Y todas las promesas Todas las cosas que me dijiste cuando éramos enamorados Ya no importa Mucho hablas, vete, no te quiero ver Y diré a tus primos que me lo van a pagar una a una Todo por preferir el gol y las fiestas ¿Quién te va a cocinar? ¿Para quién va a estar contigo? ¿Quién te va a limpiar la casa? No te necesito, vete, no te quiero ver Vete ¿Qué tienes la culpa de esto? Esto no es mi culpa, la única culpa es tuya Te odio Vete Andrea ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿No me dijiste que me alergue? Piénsalo bien si te vas a ir Me voy a ir Porque nunca más vas a regresar a esta casa Tú no vas a cambiar nunca ¿Ya? No vas a cambiar Ok, nunca entonces te atrevas a volver acá Porque tu lugar lo va a ocupar otra persona Ay, no me importa ¿Tú crees que me importa? Ok, pues ya decidiste Entonces vete Sí Y me voy a ir Y no voy a volver No voy a volver nunca Nunca ¡Andrea! Mi amor ¡Andrea! ¡No, señor! ¡Perdóname! ¿Qué hice? Esto es mi culpa Por favor Perdóname Por favor No Mi amor Por favor No No ¡Andrea! ¡No! 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 Te extraño, Andrea Te extraño mucho, ¿sabes? Sé que merezco esto, pero... Ya no lo soporto, en serio, ya no lo soporto estar sin ti, Andrea ¡Andrea! No puedo estar sin ti, Andrea Ya no soporto esto Lo siento, Andrea Y es justo ahí cuando te das cuenta que a veces las segundas oportunidades no existen Y solo te queda el arrepentimiento Los recuerdos bonitos se convierten en tu mayor tesoro Pero los recuerdos malos se vuelven en tu infierno Ese infierno infinito que no tiene escapatoria Y no te permite vivir en paz Desde el día que te fuiste, Andrea Me he mudado de la ciudad He cambiado de casa, de trabajo He tratado de mantenerme alejado de los amigos y de las personas cercanas que teníamos en común Pero no he podido olvidar los recuerdos que atormentan mis noches Con tu partida te llevaste a mi alma, Andrea Desde aquel día solo sobrevivo para pagar mis errores ¡Qué irónico, ¿verdad? Es irónico que vivir sea tu peor castigo Donde quiera que te encuentres ahora Espero puedas perdonarme, Andrea Y quizá en la otra vida podamos estar juntos Y esta vez para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!